Bien, me han parecido, nos han parecido muy lamentables las declaraciones del señor de Castro, portavoz absoluto, porque es que en Ciudadanos no hay más. Es que Ciudadanos, a ver, Ciudadanos es un partido, por llamarlo de alguna manera, en Melilla por lo menos, al que no se le conocen ni reuniones de ejecutiva. O es que no sé si la tienen, o por lo menos no comunican nunca nada, no tienen ni sede, en fin, no tendrán medios para ello, pero es un partido bastante atípico donde el personalismo está al orden del día. El personalismo, en este caso, es literal. Es decir, es que es el señor de Castro, de Refilón el señor Escobar, el otro diputado, y poco más de Ciudadanos sabemos en Melilla. Y el señor de Castro, pues, en sus declaraciones se suele caracterizar, pues, es muy prepotente y muchas veces hablando con un gran desprecio de los contrincantes políticos. Todos conocemos la evolución del señor de Castro en la vida pública melillense, no voy a comentarla ahora, pero lo que sí quiero es criticar o contestar a, mejor dicho, contestar a las lamentables declaraciones que realizó ayer respecto a unas anteriores, unas declaraciones anteriores del presidente de la ciudad, en las que, manifestando como siempre hemos hecho y ha hecho el presidente nuestro respeto a la justicia, pues, obviamente, hizo unas declaraciones de defensa de la inocencia, tanto de nuestra compañera María Antonia Garbín, como de empleados públicos y profesionales que están siendo hoy, en estos días, sometidos a un proceso judicial. Sobre una cuestión, y es mi opinión personal, y también lo digo con todo el respeto a la justicia, una cuestión que no debe haber salido nunca del ámbito administrativo. Una cosa es que un procedimiento administrativo pueda ser perfeccionable, pueda ser mejor, pueda ser peor, o sea, pueda ser mejorable, no peor, siempre puede ser peor, pero mejorable. Y otra cosa es que las personas que han participado en el desarrollo de ese procedimiento administrativo hayan cometido algún hecho de relevancia penal, para que todos nos entendamos un delito. Son cosas muy diferentes, ¿no? Estamos viendo estos días en distintas informaciones de casos que en su día fueron escándalos con actuaciones de jueces de instrucción que el mismo Poder Judicial está calificando como desafortunadas, por no decirlo de alguna manera, actuaciones de cuerpos de seguridad en calidad de policía judicial que están siendo desacreditadas por los tribunales, son los propios tribunales, y a esas personas fueron, todas las afectadas que han sido asueltas, fueron condenadas por lo de siempre, en lo de la presunción de inocencia, hacer puñetas y condenadas directamente. Y luego, pues por malas actuaciones de los jueces de instrucción, que las hay, como cualquier funcionario público, los jueces de instrucción también realizan actuaciones defectuosas, lo cual no quiere decir que el juez de instrucción esté cometiendo un delito, faltaba más, pero es que un procedimiento, del tipo que sea, pues puede tener sus defectos. Y están dando lugar a este tipo de absoluciones, o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Judicial de la Guardia Civil, de la UCO, que tanto sabemos aquí en Medilla de eso, que al final los propios tribunales que juzgan están desacreditando, y en algunos casos de manera muy contundente, que yo con esas sentencias que están emitiendo los jueces, yo de estos afectados jueces de instrucción y cuerpos de seguridad me haría mirar alguna forma de actuación. Es un tema que debería hacerse mirar. Pero todo este circunloquio es para decir que si por algo se ha caracterizado el señor de Castro es por no respetar la presunción de inocencia, por ejemplo. Es el típico que ha condenado antes de. A todo el mundo, ¿eh? Ha condenado antes de. Traigo a cuento la condena anticipada que él y otros más hicieron de mi compañero, consejero de seguridad ciudadana Isidoro González, que fue prácticamente condenado a las galeras. Y luego, pues ya sabemos cómo ha acabado, archivado y sin ningún tipo de problema. El señor de Castro fue uno de los que, sin respetar algo tan fundamental como la presunción de inocencia, pues se tiró al cuello. Y otros más, ¿eh? Es una costumbre muy extendida, ¿no? Pero el señor de Castro especialmente. Por lo tanto, el señor de Castro dice o cree que es una interferencia en el funcionamiento de la justicia defender algo de lo que se está convencido, que es la inocencia y la profesionalidad, inocencia de todos los afectados por este tema, y también la profesionalidad de los empleados públicos, que en el caso que no se ocupa, el llamado caso abogado, la única pieza que prácticamente queda ya no archivada del caso abogado, pues está poniendo en duda que se pueda defender la profesionalidad de esos empleados públicos. Mire, señor de Castro, estos empleados públicos, y por supuesto también afecta a mi compañera María Antonia Garbín, actuaron con absoluto convencimiento de lo que hacían, lo hacían bien. Y es lógico, es legítimo, y además tenemos derecho, sin cuestionar para ellos, sin interferir para ellos en la justicia y sin faltar el respeto a la misma, tenemos derecho a defender la inocencia y la profesionalidad de todos estos empleados públicos, que es lo que nosotros hacemos. Otra cosa es que, bueno, luego hay un procedimiento judicial que habrá que ver cómo acaba, pero no se puede acusar de interferir a la justicia por decir algo obvio, y es que estas personas estamos convencidos de que son inocentes de esa cuestión penal, y que además, en el caso de los empleados públicos, actuaron con absoluta profesionalidad. Eso nunca puede ser ni una interferencia en la justicia, como dice el señor de Castro, ni una falta de respeto, ni un intento de presionar, ni nada de eso. Además, el señor de Castro, cuando empieza a hablar ya de la cuestión, del tema de menores, miente, miente o utiliza los datos de manera parcial, habla de menas, de que no hacían falta jurídicos porque había muy pocos menas. El señor de Castro debería saber que estas personas, estos jurídicos que fueron contratados, además de lo que eran los menas, que efectivamente empezaron a aparecer en unas determinadas fechas, tenían otras ocupaciones, muchas más ocupaciones, porque además de los menas, que por ley se denomina así a los menores extranjeros no acompañados, la Consejería de Bienestar Social se tenía que hacer cargo de muchas cuestiones, como de muchos litigios jurídicos, derivados de otros menores, que no eran menores no acompañados extranjeros, que estaban en Melilla, que tenían padre y madre, que se daban otras circunstancias, como de práctica de la mendicidad o de la venta de determinados productos por menores. Ya nadie se acuerda de los menores que vendían chicles, ¿no? O de otro tipo de situaciones que afectan a menores, o de otras muchas más cosas que afectan a la Consejería de Bienestar Social, que no solamente son los menas, que son los menores extranjeros no acompañados, y que efectivamente empezaron a subir a partir de determinada fecha, pero antes había otras muchas más cosas. Por lo tanto, el señor de Castro no debería manifestar tanta ignorancia en ese tema. No quiero pensar que es mala fe. Y digo que no deberían manifestar tanta ignorancia, porque él ocupó un cargo muy relacionado con menores, concretamente como director de un centro de menores infractores, el antiguo Baluarte de San Pedro, creo que se llamaba, durante un tiempo. Por lo tanto, conocimiento debe tener. Y conocimiento de los asuntos que afectaban a la Consejería de Bienestar Social debe tener. Porque, claro, si no los tiene, no me extraña que fuera cesado como responsable del centro. Seguramente por su ineficaz, mala, nefasta gestión que realizó. Que por eso fue cesado, por su mala gestión, al frente del centro de menores infractores. Por lo tanto, hay veces que ya cuando uno escucha al señor de Castro, y conociendo todos estos antecedentes, lo que uno muchas veces llega a la conclusión es que este señor actúa con resentimiento hacia personas como María Antonia Garbín, que fue la consejera que tuvo que cesarlo por esa falta de competencia, de aptitud con P a la hora de actuar como director de ese centro de menores. A lo mejor hay un cierto resentimiento hacia todo lo que tenga que ver con María Antonia Garbín, con la Consejería de Bienestar Social y con funcionarios de esa Consejería de Bienestar Social a los que muestra o ha mostrado un nulo respeto. Por lo tanto, termino ya. El señor de Castro se está caracterizando en este corto tiempo, espacio de tiempo que lleva en la Asamblea, que son ya dos años, pues por manifestarse con muchísima ligereza y en muchos casos con mucha ignorancia y precisamente por esa ignorancia con mucha osadía. En muchos debates que hemos mantenido en distintos aspectos, concretamente ahora hablamos de bienestar social, pero hemos tenido ocasión de hablar de cuestiones relativas a la función pública, a la relación de puestos de trabajo, a las plantillas, donde la empanada mental del señor de Castro ha sido muy grande. Por lo tanto, le pido un poco más de respeto hacia la presunción de inocencia, respeto hacia el trabajo que realizan los funcionarios de la Consejería de Bienestar Social, que, vuelvo a repetir, son muy profesionales. Y estamos plenamente convencidos que en todo momento han obrado con absoluta profesionalidad y con pleno convencimiento, valga la redundancia, de que todo lo que hacen lo estaban haciendo conforme a la ley. Otra cosa es que, como cualquier cargo público, funcionario público, a la hora de realizar un procedimiento administrativo se pueda cometer un error. Pero de ahí a algo delictivo hay un abismo. Y, como digo, estamos empezando a ver en todos estos tiempos que determinadas cosas que en su día fueron utilizadas por personajes del tipo del señor de Castro, sin ningún respeto, pues están quedando archivadas. Acuérdense de Simichocrón, lo que le dijeron, ¿no? A Simichocrón. El señor de Castro no estaba. Bueno, estaba en las redes sociales en aquella época, escribía. Escribía en las redes sociales. De ahí dio el salto a la política. En la franquicia de Ciudadanos que llegó, ¿a quién hay aquí? Yo, venga, venga usted. Porque Ciudadanos al final se construyó como si fuera una franquicia. Le faltó el casting, ¿no?, para decir ¿quién hay disponible en tal sitio para hacerse cargo de esto? Pues mira, ese señor que hay por allí. Pero otras personas, que otros responsables políticos, que ya afortunadamente no están en la Asamblea, pues dijeron barbaridades. Y hay cosas que se están… Ya vemos que se están archivando y más. Más que se van a producir. Gracias.